México, México Distrito Federal 19 de Julio de 2012 La Comisión de Vigilancia y de Derechos Humanos y Jurídico del Movimiento Yo Soy 132 advirtió que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no toma en cuenta las cientos de denuncias ciudadanas de irregularidades y delitos electorales estarían dando paso a un grave riesgo de estallido social. La calificación del proceso electoral en su conjunto ya lo hizo la sociedad mexicana y no favorece al candidato del PRI. La estabilidad política y social de este país se encuentra ahora en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación única autoridad facultada para calificar la elección y otorgar validez al voto emitido por los ciudadanos señaló Sofía Silva al leer el pronunciamiento. Integrantes de estas dos comisiones dijeron lo anterior durante una conferencia de prensa donde también se anunció el inicio, a partir de hoy, de la estrategia 132 por la democracia y contra la imposición. Parte de esta estrategia consiste en la presentación del segundo informe general de delitos e irregularidades electorales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, en la semana del 23 al 27 de julio. Edgarda Folla, integrante de la Comisión de Vigilancia del Movimiento, aseguró que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no está a la altura de la demanda de los ciudadanos y valida como legal y legítima la elección estaría cometiendo un error al no mandar un mensaje político de limpieza de las elecciones. Se abonaría al descontento social y a la efervescencia que ya se ve en las calles, comentó. Aseguró que el movimiento Yo Soy 132 no está a favor de que los movimientos sociales se radicalicen. Melisa Díaz, también integrante de la Comisión de Vigilancia, aseguró que la respuesta que dará el Yo Soy 132 ante la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será en consecuencia de lo que este órgano emita, pero siempre apegados a su principio de movimiento pacífico. Recordaron que el próximo lunes en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México sostendrán una reunión extraordinaria de las asambleas locales metropolitanas para definir su participación en la toma simbólica de las instalaciones de Televisa que se llevará a cabo el próximo viernes 27 y que es un acuerdo tomado en San Salvador Atenco el pasado fin de semana. Gracias. Gracias.